Mueblería El Gallo presenta Mantener vehículos en buenas condiciones disminuye posibilidades de que ocurra algún accidente. A medida del sueño puede ser tratada por varios especialistas, entre ellos los odontólogos. En parte del occidente y está haciendo calor, es lo que da a conocer con agua. Bueno, ya ahorita, por lo menos en dos días, no habrá altas posibilidades de llueva. Puede que llueva, eso no deja de escapar, pero hay muy pocas posibilidades porque no hay huracanes ni tormentas tropicales cercanas. Además, el huracán Hillary ya está allá por Estados Unidos, sí por el sur está formándose uno, pero está muy lejos todavía allá por la zona de Guatemala y por la zona de Oaxaca. Vamos empezando con la información aquí en su noticiero CNT. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que son quienes regresarán a clases. La Secretaría de Educación Pública adelantó el regreso a clases el 21 de agosto, pero ¿a quiénes aplica este adelanto? Si tienes hijos en educación básica, esta información te interesa. Y es que la Secretaría de Educación Pública adelantó el regreso a clases a preescolar, primaria y secundaria para algunas personas. Si bien, el ciclo escolar 2023-2024 inicia el lunes 28 de agosto, de conformidad con el calendario escolar publicado por el Diario Oficial de la Federación. Algunos tendrán que volver una semana antes, del 21 al 28 de agosto. El calendario escolar para el ciclo escolar 2023-2024 de educación básica se divide en el de educación básica del país y el de escuelas normales. El primero tiene una duración de 190 días y es aplicable para preescolar, primaria y secundarias. Y secundarias en escuelas públicas y privadas que estén incorporadas al sistema educativo nacional. Mientras que en educación normal y de formación de maestros, en instituciones públicas y particulares, el calendario será de 195 días. Ambos calendarios marcan que el inicio de clases para el ciclo escolar 2023-2024 es el lunes 28 de agosto y concluye el martes 16 de julio del 2024. No obstante, para algunas personas la medida no aplicará igual, ya que tendrán que regresar a las aulas del 21 al 25 de agosto. Y se trata de los maestros y las autoridades educativas, porque tendrán que tomar un taller intensivo de formación continua para docentes, previo al arranque de este año. No será el único taller intensivo de formación continua para los docentes que los maestros participen en el ciclo escolar 2023-2024, pues se tiene programado otro que se llevará a cabo del 2 al 4 de enero, pero con presencia de directivos, así como uno más del 17 al 20 de julio, para que los profesores de educación básica estén en constante formación durante el periodo escolar. Los más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que pertenecen a nivel de educación básica, no tendrán que adelantar sus vacaciones, pues para ellos el regreso a clases es el 28 de agosto. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Es en torno al regreso a clases en diferentes aspectos y algunos datos interesantes acerca de qué es lo que sigue para el próximo ciclo escolar, sobre todo en preparación para los maestros. Vamos ahora con el tema de Protección Civil. En esta ocasión nos encontramos aquí en las instalaciones de Protección Civil, donde nos comentarán un poco más acerca de la maniobra de Hemlich, esta para ayudar a la persona que está teniendo una asfixia. Para esto nos acompaña Vicente Torres, oficial de operaciones de aquí de Protección Civil, donde nos comentará un poquito más acerca del tema. Cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a presentar lo que es la maniobra de desobstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Entonces, ¿de qué manera vamos a encontrar al paciente? Número uno, el paciente lo vamos a encontrar con las manos en el cuello, ya sea una mano o ya sea las dos manos. De esta manera nosotros vamos a poder identificar que el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Entonces, nosotros para realmente saber si es parcial o es obstrucción total, necesitamos llegar a abordarlo, acercarnos con él. Y de esta manera vamos a saber si es parcial o total. Ok, en lo que es la obstrucción parcial, dentro de la obstrucción parcial vamos a encontrar que el paciente, aparte de que las manos las lleva al cuello pidiendo ayuda, va a estar inquieto, se va a estar moviendo. Quizás el paciente esté buscando ayuda y solamente va a tener una mano para pedir ayuda, voltear con una persona y otra. Entonces, nosotros vamos a llegar a presentarnos para pedir el consentimiento. El paciente puede asentar con su cabeza, o sea, decir que sí, necesita la ayuda, que sí podemos ayudarlo. O igual sí puede hablar, igual no va a articular bien las palabras a la hora de decir que sí o pedir ayuda, pero se va a entender de que este paciente tiene una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño parcial. ¿Sale? Al momento de abordarlo, vamos a mencionarle que nosotros sabemos primeros auxilios y que sí podemos ayudarlo. El paciente, cuando da el consentimiento de que sí, lo vamos a ayudar a que siga tosiendo. Lo inducimos a que siga tosiendo, le pedimos, siga tosiendo, siga tosiendo. De esta manera vamos a obligar que el objeto que está atorado en la vía aérea pueda ser expulsado o de que de otra manera pueda ser llevado hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces el paciente va a empezar a toser, o va a empezar a toser. Si de esta manera no sale el objeto, nosotros nos tenemos que ir preparando. Vamos a estar en la parte posterior de la persona o del paciente en este caso y vamos a optar una posición de seguridad. Nuestro pie lo vamos a poner en la parte de la mitad de él. Vamos a sujetar lo que es cadera para llegar a lo que es la cicatriz umbilical. Dentro de la cicatriz umbilical, dos dedos arriba, ahí es donde nosotros vamos a poner el puño de la mano y de esta manera ya tenemos una base para generar la presión, hacer la maniobra de desobstrucción. Con la otra nos vamos a ayudar y vamos a generar compresiones abdominales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar presionando fuerte, fuerte, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Hasta qué? ¿O hasta cuándo? Más bien, hasta cuando salga el objeto, es decir, sea expulsado o lo lleve adentro o el paciente ya no tenga una obstrucción parcial. Porque en una parcial, el paciente, aparte de las manos, en el cuello vamos a encontrar que está tosiendo, está tosiendo y está emitiendo sonidos. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de nosotros estar aquí, que ya estamos haciendo lo que es la maniobra de desobstrucción de la vía aérea, puede estar parcial, pero se va a convertir a una total y es donde nosotros nos vamos a ayudar en esta posición, aquí en la parte posterior. Y si el paciente cae inconsciente, este paciente vamos a tratar de llevarlo al piso. ¿Por qué va a caer inconsciente? Porque siendo una obstrucción parcial, se va a evolucionar o quizás vamos a encontrar una obstrucción total. En la obstrucción total, el paciente ya no emite sonidos, ya no hay tos y de esta manera el paciente lo vamos a encontrar flácido. ¿Obviamente por qué? Porque el paciente ya cae inconsciente por la falta de oxígeno hacia su cerebro. Entonces, al momento de que ya vaya el paciente al piso, nosotros al estar aquí atrás, lo vamos a llevar al piso, tratar de que no se golpee su cabeza y de esta manera al momento de llegar ya al piso, pues ya al paciente ya se le realizan otros procedimientos. ¿Por qué? Porque el paciente al caer inconsciente, el problema fue que ya no tiene oxígeno. Entonces, ya el paciente vamos a encontrar que ya está quizás en un paro respiratorio, pues un paro cardíaco y entonces este paciente ya necesita otro tipo de maniobras que son obviamente maniobras de resucitación cardiopulmonar. Y pues de esa manera podríamos ayudar al paciente. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por darnos la explicación y pues a todos allá en casita que nos ven, si en algún momento están presentes en una situación así, guardemos la calma y actuemos de la mejor manera. Con imágenes de Daniel Reyes, Informo para CNT, Majo Ríos. Siempre es importante acudir a recibir atención médica. Esto o esta maniobra es básica en momentos de crisis, sobre todo cuando alguien está atragantando, pero recordemos que siempre hay que aprender a hacerla bien y hablar inmediatamente a grupos de emergencia para que acudan y ellos atiendan a la persona que esté sufriendo estas situaciones. Vamos ahora a hablar acerca de lo que es roncar y apnea. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el odontólogo Jaime Flores del Centro de Salud de los AUSES aquí en Tapatitlán y nos va a platicar acerca de que ya los odontólogos van a poder tratar lo que viene siendo los ronquidos y la apnea del sueño. Bueno, Jaime, platícanos en grandes rasgos qué es la apnea del sueño y los ronquidos. Hola, buenos días. La apnea del sueño prácticamente es una interrupción en la respiración durante el sueño y eso genera varias secuelas, como es el aumento de la presión arterial, como es que no haya una buena calidad de sueño. Básicamente la apnea polorregular es tratada por varios especialistas, como puede ser el otorrinolaringólogo o puede ser el pediatra y en este caso los odontólogos también entramos en las especialidades los ortodoncistas, los pediatras también o los maxilofaciales. La apnea del sueño en cuestión de odontología viene a raíz de la formación, en el crecimiento, en la vida intrauterina o en las cuestiones del crecimiento propio del bebé. Cuando no se da una correcta lactancia materna, no hay un estímulo de la mandíbula y al no haber un estímulo, no hay ese crecimiento y ese fortalecimiento en la respiración. Entonces, como no tenemos ese crecimiento adecuado, se colapsan algunas estructuras que intervienen en la respiración y es por eso que los odontólogos también entramos, porque nosotros podemos detectar cuando está un maxilar estrecho, cuando una mandíbula está retruida o algunos otros signos que nosotros podemos visualizar en los niños que nos pueden demostrar que tienen una apnea del sueño o que podrían tener una apnea del sueño también en adultos. Por ejemplo, en los niños se puede ver entre algunos signos y síntomas que son niños que no tienen buena atención en la escuela, que son distraídos y en cuestiones de su cara se pueden ver muchas ojeras, se puede ver problemas para cerrar su boca, problemas en la respiración que en vez de respirar por la nariz respiran por la boca y también sus facies, son niños que son decaídos, que se ve como una carita plana, su brillo en sus ojos es muy disminuido, entonces por lo regular se hacen pipí en la cama, entonces son signos y síntomas que ustedes como padres de familia pudieran ver y así llevarlos a algún odontólogo, llevarlos a algún especialista y poder saber si tienen algún problema como por ejemplo la apnea del sueño. Muy bien, también otro padecimiento que los odontólogos participan es en el tratamiento de roncar. Sí, el ronquido por lo regular es un síntoma, también podría ser de apnea del sueño, el ronquido puede estar dado por muchos factores, no necesariamente la apnea, puede ser algún colapso de las estructuras de la respiración, puede ser un tabique desviado, puede ser algún pólipo en la nariz o algún problema que ya lo podría ver un otorrino, pero el ronquido por lo regular nos dice que tienes un problema, ningún ser humano debería de roncar, nosotros deberíamos de tener una respiración natural y al dormir no debería de haber ronquido, entonces cuando ustedes tienen un ronquido, quiere decir que ahí hay algo, se debería de hacer un buen diagnóstico para saber si puede ser por parte de la apnea del sueño o por algún colapso de alguna estructura anatómica del ser humano, así es. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Siempre acudir a revisarse ante ronquidos extremos o la apnea del sueño cuando se corta la respiración para poder revisar qué existe allí de mal en ese sentido. Vamos ahora con el tema de cuáles son algunas medidas que deben tomarse para prevenir accidentes. Los accidentes en los diferentes tramos carreteros continúan, por ello es importante que siempre sepas qué es lo que debes hacer en caso de que te toque pasar por algún accidente o bien presenciar alguno. Cuando llueve, el conductor debe poner toda la tensión en el camino, conducir tranquilo y suavemente y poner en práctica los consejos para conducir seguro. Es importante mantener las llantas bien conservadas con una profundidad del dibujo óptima y la presión adecuada, frenos y amortiguadores en perfecto estado. Estos tres elementos del coche permiten afrontar la conducción bajo la lluvia de una manera mucho más fiable y segura. La lluvia es más peligrosa al inicio. Cuando la carretera aún no está muy mojada, la mezcla de grasa y polvo en las primeras gotas de lluvia convierten el asfalto en una superficie resbaladiza y poco adherente y muy peligrosa. Enciende las luces porque la visibilidad es menor cuando toca conducir bajo la lluvia. Por muy bien que quiten el agua los limpia parabrisas, siempre es importante utilizar las luces para que te vean y veas bien. Presta el doble de atención a lo que pasa a tu alrededor en la carretera. Aumenta la distancia de seguridad con el resto de los vehículos. Duplica la distancia respecto al vehículo que circula adelante y siempre sobre una carretera mojada, el coche necesita una distancia más para detenerse sin peligro. Esto también te ayudará a evitar la pulverización de agua de otros vehículos, especialmente los de mayor tamaño, que también pueden dificultar la visibilidad. En cuanto al tema, si te toca presenciar o ser parte de un accidente, es importante que sepas a dónde pedir apoyo. En estas y otras circunstancias, puedes comunicarte al Número Nacional de Emergencia, 911, quienes movilizan las unidades necesarias al lugar en el que te encuentres. Por otra parte, se encuentra el número 088, que es el Número de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional, quienes brindan apoyo en los diferentes tramos carreteros en caso de accidentes. Aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Hay que prevenir accidentes. Vamos ahora con el tema de la Semana Cultural y Coronación. Esto en Ayotlán, vea lo que nos presenta Moisés Torres. Inician con el pie derecho los festejos relacionados con la Semana Cultural aquí en Ayotlán, Jalisco, donde vivirán con mucho ánimo esta fiesta con son y música y muestras culturales. Y también se llevó a cabo la coronación de la nueva representante de esta población. Inició con el pie derecho la Semana Cultural en la población de Ayotlán, Jalisco, donde iniciaron con la grata presentación de Adrián Cabrera, un gran cantante de música vernácula. Esto dando pie a los festejos del Caracol 2023. Estamos haciendo el inicio de la Semana Cultural, toda la semana donde vamos a tener grandes eventos. Y pues yo creo que hacer la atenta invitación a todos que se vengan a disfrutar de esta semana. Vamos a agradecerle aquí a la directora de la cultura por tan bonito evento, tan bonito arreglo que hizo, pues un techado, una sombra muy bonita, muy elegante, los arreglos. Pues que se venga, que se venga todo nuestro municipio, los municipios vecinos, que pues ya estamos próximos también para el segundo paseo y luego el lunes, el día de campo. Pues que sepan que aquí los esperamos con los brazos abiertos. En este escenario se presentarán diferentes agrupaciones, así como diferentes grupos culturales. Pues estamos, sin más ni menos, con Adrián Cabrera, el mariachi de Atotonilco el Alto, que lo está acompañando esta noche. Tuvimos la coronación de la nueva señorita turismo, ahora sí que de este año, pero pues mañana vamos a tener desde la rondalla de Atotonilco el Alto, vamos a tener al maestro Fernando Asencio, cerramos con Banda Los Inquietos, el martes vamos a tener otra variedad desde el ballet de Casa de la Cultura, vamos a tener a Habana Yotlán, Batucada Zimbabua, ballet folclórico Tlatuani, al atletuílico de Atotonilco, pues vamos a tener de todo. En este primer evento también se despidió la anterior representante de belleza de esta población y se dio paso a la coronación de la nueva belleza que representará a esta distinguida y tradicional población en este próximo año. Yo soy la actual reina, señorita turismo Ayotlán 2022, y hago el honor de entregarle la corona a Rosario Guzmán, una increíble mujer, a lo poquito que la he conocido me ha caído súper bien, se ve que tiene muy bonitos sentimientos y la invito a poner muy en alto el nombre de Ayotlán. Fue muy bonita, viví momentos bajos, momentos altos, pero me llevo grandes personas, me llevo grandes momentos, conocí muchísimas personas, la verdad voy muy agradecida con Ayotlán por el apoyo que me dieron. Un gran honor permitirme ser la nueva señorita Ayotlán, fue un compromiso que acepté con gran gusto, la verdad agradezco a Nayeli y al señor presidente por haberme elegido y darme esta gran oportunidad. De la misma manera, la titular de cultura de esta población se refiere a que tendrán un gran baile para el cierre de la fiesta del caracol, entre ellos la presentación de la banda La Pirinola. El estelar del domingo del segundo paseo, nos van a acompañar la danza Los Apaches, que era la sorpresa que teníamos desde el primer paseo, obviamente vienen los tastuanes de Tonalá también nuevamente, todos los contingentes, charrería, caballerangos, carros alegóricos, entonces la fiesta continúa, pero posterior al desfile vamos a tener aquí en esta plaza de Ayotlán con el cierre a los jefes y a la banda La Pirinola, entonces completamente gratuito para que se arme la fiesta aquí en Ayotlán y seguirlos invitando esta semana, lo que es el día domingo aquí en la plaza principal y el lunes en el Cerro del Caracol. Fiesta para chicos y grandes, donde se destaca la tradición y el gusto por vivir las fiestas de esta tierra. Una semana cultural que finalizará con la celebración de la fiesta del caracol, el segundo paseo, donde también veremos grandes muestras de cultura y tradición. Enhorabuena, desde Ayotlán, Jalisco, para CNT, Moisés Torres. Esta información que nos da Moisés acerca de lo que está pasando en Ayotlán, la semana cultural, esto para que, bueno, vea usted cómo se celebra en otros lugares. Vamos al corte, pero antes lo comento acerca de Hospital Real San Lucas, que tiene servicios de urgencia a las 24 horas del día. Si usted o usted querido tiene un problema de salud, no se arriesgue, no lo dude y cuide a los que más quiere. Va a ir al Hospital Real San Lucas o agende una cita al teléfono 378-688-1832, ya sea para atención médica general de especialidades o rehabilitación, todo esto en Hospital Real San Lucas, aquí en Tepatitlán. Vamos al corte comercial. Regresaremos con más información para hablar acerca del Día del Bombero, que es un día importante para todo el país. Y aquí en Tepatitlán, Arandas, hay bomberos, también San Juan de los Lagos y otros municipios. Y regresamos también con estafas que se hacen, personas haciéndose pasar como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Ya regresamos. Contamos con servicios de imaginología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio, número 863. Descubre la excelencia en el mundo de los licores con licorería Black Licor, donde te invitamos a descubrir nuevas selecciones de vinos, licores y destilados de la más alta calidad. Ven y visítanos en J. Cruz Ramírez, número 624. Pedidos al 378-149-2712 o al 378-218-1824. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Super Servicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, Facturación 24 horas por Internet. Petrocaf, acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. TV Cable Tepa, tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de Internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% vibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 378-782-3736. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminio es profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciemos hoy. Continuamos aquí en su noticiero CNT agradeciéndole por su compañía. Saben que están recomendando por parte de Conagua que tengan cuidado con adultos mayores y pequeños debido a que está aumentando la temperatura en unos días y esto puede causar problemas a la salud. Continuamos, pero antes hablamos acerca de mundillantas paredes. El motor de tu vehículo está cansado, no te da mayor rendimiento. Conviértelo en un atleta incansable con quarks lubricantes. Una marca francesa con los más altos estándares de protección y desempeño permitiendo alargar la vida de tu motor aún en los entornos más exigentes. Con mundillantas paredes y Total Energies, mantenga el motor de tu vehículo joven por más tiempo. Seguimos con la información. Vamos a tocar un tema. Bueno, primero felicitar a todos quienes trabajan y son voluntarios en el cuerpo de bomberos en cualquier parte de la región de Los Altos, que ellos han salvado vidas, han salvado posesiones económicas y sobre todo tienen una entrega día con día para ayudar a los demás en muchas ocasiones sin retribución. Vean los detalles. Cada 22 de agosto se celebra el Día Nacional del Bombero. Por eso, en esta ocasión nos encontramos aquí en las instalaciones de los bomberos, aquí de Tapatilán, junto con Martín Reynaga, el excoordinador de bomberos, que nos contará un poquito más acerca de cómo iniciaron y algunas experiencias. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Es un gusto recibirlos aquí cada 22 de agosto. Es muy importante conmemorar a todos los héroes de la ciudad. En este caso, pues nos toca la fecha del Día Nacional del Bombero, el 22 de agosto. Primero, felicitar a todos los muchachos. Les mando un agradecimiento enorme por entregarse así a la labor, que realmente es muy difícil. Y pues hablando un poquito de la historia, sí hay que reconocerles a los muchachos y más que nada al heroico Cuerpo de Bomberos, que desde el 85, antes del 85, ya estaba conformado un grupo de atención a incendios. Un grupo entre amigos, en el que por decisión propia se juntaron y comenzaron a atender servicios de incendios, atención a incendios. Hasta donde tengo entendido, comenzaron en sus primeras atenciones a recibir los reportes en el restaurante de Los Jauregui, era donde recibían las llamadas de emergencias, y de ahí salían, pues ahora sí que los muchachos que se encontraban ahí en ese momento, pues pasando el rato, se organizaban y ahí se iban. Posteriormente, pues ya miraron la necesidad de conformar un grupo un poquito más formal, se estableció ya como tal Bomberos, pero fue reconocido como asociación y ante el ayuntamiento y las autoridades en 1987. Ok, y hasta la fecha, pues me imagino, no me imagino, sabemos que están activos, pero cuéntanos cuántos años tienes tú aquí formando parte y alguna experiencia o alguna anécdota que tengas que más te haya marcado y que nos puedas contar. Sí, mira, en el área de atención a emergencias, tengo aproximadamente 14 años, ya este año son los 15 años de servicio en el área. Dentro del cuerpo de Bomberos apenas son aproximadamente dos años, año y medio, dos años, pero pues dentro de la atención a emergencias ya tengo un poquito de experiencia y pues realmente la intención, la vocación y pues seguimos adelante a ver cuántos años más nos toca. Esperemos que muchos, la verdad, esperemos que muchos y cuéntanos cuál es esa experiencia. Yo me quedo muy grabado en mi cabeza hablando de la atención a emergencias, realmente abarca mucho tanto los prehospitalarios como la atención de los incendios, entonces hay dos situaciones bien importantes en mi vida que recuerdo, una de ellas, pues el rescate de un niño en alguna emergencia que tuvimos de ambulancias, pues nos tocó un accidente en donde prácticamente estaban la mayoría graves, probables muertos y al llegar al lugar nos encontramos con un niño que apenas sabía hablar un poquito, entonces pues empezamos a quererlo ahí, pues de tratar, de consolar por lo mismo de la situación, pero nos percatamos que el niño no hablaba español, entonces sí, sí fue bien difícil y pues para poder controlar la situación, sus papás estaban graves, los trasladaron de urgencia, muy, muy graves que estaban, nos quedamos con el niño ahí en la ambulancia y sí me quedo muy grabado la necesidad de tener una capacitación un poquito más especializada, primero para la atención a los niños, que en ese caso es muy difícil porque no está ningún familiar cercano para que lo pueda tranquilizar y pues la otra, la necesidad de capacitarnos un poquito más en otros idiomas porque también se complica el servicio dentro de él. Ok, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Isayas Ordiano Orozco, tengo alrededor de 12 años laborando dentro de la institución, empecé siendo voluntario aquí en el mismo departamento, cumpliendo tres años y después empecé a elaborar. Pues una de las vivencias que más he recordado aquí pues es la motivación del día a día trabajar y entregarlo todo, aquí dentro del departamento. Vivencias han sido muchas, buenos momentos, malos momentos, tener la compañía de muchos amigos y familias, siempre hemos estado creciendo dentro del departamento, de igual forma, pues seguir laborando dentro de la institución es lo que me motiva siempre a estar aquí. Ok, cuéntanos. Mi nombre es Sergio, soy teniente aquí del Cuerpo de Bomberos, tengo 38 años laborando, pues empezamos trabajando con muy poco equipo y así atendíamos los servicios, este, incendios sin equipo de bomberos y nomás empezamos con un camión, era lo único que empezamos y teníamos para atender los servicios que se requerían. Mi nombre es Ricardo Noé Pérez y tengo 21 años. Pues mi voluntariado fue en Zapotlanejo, duré como cinco años y se me abrió la oportunidad aquí en Tepa de venirme ya de paga. Tengo seis meses. Ok, perfecto. Y por último, cuéntanos alguna vivencia o por qué fue el motivo al cual iniciaste formando grande de esta gran familia que es Bomberos. Pues desde chico pues que veía las unidades, salir ya sea con las sirenas y pues yo me llamaba mucho la atención y decidí entrar. Me llamo Jaret Calzada, tengo 16 años y comencé aquí en Bomberos por servir y ayudar a la gente, que para, pues sí, para ayudarle a la gente y así. Tengo un mes y medio, tengo poquito, todo. Así que ya saben, cada 22 de agosto celebremos a estas personas que en muchas ocasiones dan la vida por nosotros. Con imágenes de Daniel Reyes, informo para CNT, Majo Ríos. Una pequeña parte de quienes están en este momento trabajando en Bomberos, hay más que integran este cuartel de Bomberos. Felicidades y gracias a todos ellos por todo el tiempo que han estado aquí en Tepatitlán, Arandas y otros municipios brindando la atención y el apoyo hacia los ciudadanos. El Cuerpo de Bomberos de Tepatitlán, pues siempre, desde hace muchos años, muchos, muchos años trabajando por salvar vidas, por salvar casas, dinero, recursos, autos y sobre todo entregados en cuerpo y alma para poder lograr que Tepatitlán y la región de Los Altos esté más segura y la gente esté a salvo. Lo mismo que en Arandas, en San Juan y otros municipios que tiene el Cuerpo de Bomberos, todos ellos trabajan a diario por ayudar a los demás, a veces sin paga, a veces de corazón, como debe ser. Ayudar sin esperar nada a cambio. Cambiamos de información. Vamos ahora a hablar acerca de lo que son algunas estafas. Vea usted de qué tipo. La CFE presentó un listado de los fraudes más comunes a los que se exponen los usuarios. Además de cuestionarios que ofrecen un pago monetario, supuestos regalos de la CFE por efemérides, plazas de trabajo a cambio de recibir depósitos monetarios y supuestos productos de inversión a nombre de la Comisión, en un reciente video compartido en la plataforma de Twitter, el grupo de ciudadanos conocido como Los Supercívicos, ha revelado una nueva estafa que está afectando a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. La estafa consiste en personas que realizan visitas a los hogares de los usuarios, haciéndose pasar por trabajadores genuinos de la CFE. Dichos estafadores dejan notificaciones que contienen advertencias sobre una supuesta suspensión inminente del servicio eléctrico debido a falsas irregularidades en sus medidores. En la misma hoja, dejan un número de teléfono al que las víctimas deben llamar. Los estafadores exigen un pago urgente en una oficina de la CFE, marcando un plazo de entre 12 y 24 horas para realizar el pago, por lo que los usuarios se sienten presionados. El fraude está en que el número de cuenta proporcionado para el depósito de la supuesta multa no tiene ninguna relación con la Comisión Federal de Electricidad. La organización hizo un llamado a la ciudadanía para que esté alerta y se mantenga informada sobre estos fraudes, con el objetivo de evitar caer en sus trampas. Es importante recordar que para evitar este tipo de fraudes, las únicas páginas que podemos consultar oficialmente son las marcadas por la CFE. La única página web de la CFE es www.cfe.mx. Su única página en Facebook es CFE Nacional y su cuenta oficial en Twitter es arroba CFE MX. Para consultar tu saldo, pagar tu recibo de luz, realizar trámites y reportar fallas, la comisión tiene el número telefónico 07, la sección Mi Espacio, dentro de la página web, la aplicación para teléfonos móviles CFE Contigo y su número de atención telefónico al 55-2834-4800. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León. Cuando quieran hacer un cobro, mejor acudir directamente a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad donde pueden darle más datos acerca de si es real o no real eso y no dar dinero nunca. mejor acudir a la fuente, que es la CFE. Vamos con el tema de lavado de oídos. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con la doctora Jaqueline González del Centro de Salud de las Aguillas y nos va a platicar acerca de la importancia que tiene la limpieza en los oídos. Bueno, doctora, platíquenos un poquito acerca de esta importancia del saber limpiarse los oídos. Es muy importante saber qué no se debe de hacer y qué sí se debe de hacer. En primer lugar, no se debe de meter uno de los cotonetes. ¿Por qué? Porque empujamos el cerumen o toda la suciedad que haya hacia adentro y puede ocasionarnos infecciones en oído medio y oído externo. Eso pues a la larga nos puede ocasionar hongos o alguna infección, incluso hasta poder reventar el tímpano. ¿Cómo sí cuidárnoslos? Pues es viniendo aquí al centro de salud o con algún otro médico de su confianza y pues él hace aseos pueden ser hasta semestrales con una jeringuita y agua. Está muy sencillo, obviamente tiene sus contraindicaciones, pero mientras todo bien con el oído se puede hacer sin ningún problema y así evitamos las infecciones y evitamos el dolor y pues obviamente que nuestros oídos estén permeables. Muy bien, doctora, ¿cuáles serían las principales señales para que ya el paciente pueda acudir con el médico? Pues no hay una señal así muy obvia más que la hipoacusia que es dejar de escuchar. Esa sería pues la más lógica porque pues con el tapón pues nos evita escuchar, pero pueden venir aunque no tengan sintomatología para una revisión rápida de oídos y ver si la requiere pues se la hacemos en ese mismo momento. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el tema del clima. El trayecto del huracán Hillary continúa. Y así fue su paso por el estado de Jalisco. El pasado fin de semana se reportó el paso del huracán Hillary sin afectaciones graves en lo que respecta al municipio de Tepatitlán con lluvias fuertes registrando niveles elevados en varias colonias pero eso sin afectaciones graves debido a que el fenómeno se ubicó a más de 600 kilómetros de la costa de Jalisco. Sin embargo, en todo momento se mantuvo el monitoreo aunque el trayecto de Hillary fue siempre lejos del estado. Las bandas nubosas del fenómeno cubrieron gran parte de la entidad provocando lluvias y oleaje elevado principalmente en la costa sur del estado de Jalisco. En los comunicados emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional mencionan que el recorrido del huracán retrocedió de categoría y seguirá debilitándose hasta convertirse en tormenta tropical registrando lluvias intensas e inundaciones catástrofes que ponen en riesgo la vida de personas. Será una potente probabilidad. Los tornados podrían también formarse en algunas regiones de Estados Unidos. Se trata del primer huracán de la temporada que ha llegado por el Pacífico. Los huracanes llegan a México cada año por las costas pacíficas y atlánticas a veces incluso por California pero es raro que los ciclones lleguen por tal intensidad como lo hacen las tormentas tropicales. Según los científicos las tormentas se vuelven más fuertes a medida que el mundo se ha ido calentando con el cambio climático. Lo importante es siempre ser cauteloso y evitar zonas de alto riesgo. Lo más sensato es quedarse en casa y evitar los desplazamientos. Si la situación se torna más peligrosa las autoridades locales podrían indicar los procedimientos a seguir. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán. En próximos días se desarrolla alguna tormenta tropical o huracán acá por el Pacífico que puede tener lluvias para esta región que hace falta todavía porque aún aún no ha sido suficiente para que todo esté dentro de lo normal en cuanto a cosechas y tener agua para tomar. Vamos ahora con el tema de que CECIT ya inició clases. En CECIT Tepatitlán esperan la integración de 747 estudiantes de tercero y quinto semestre. De primer semestre o de nuevo ingreso serán 450 estudiantes. En el aula externa de San Miguel el Alto perteneciente al plantel Tepatitlán tendrá 32 estudiantes de tercer semestre y 30 de primer semestre. El aula externa de CECIT en San Miguel el Alto iniciaron el ciclo escolar 2023-2024 y del 14 al 18 de agosto los estudiantes de nuevo ingreso tuvieron el curso propiedéutico. Dan a conocer que el CECIT Tepatitlán y el módulo de San Miguel el Alto están entusiasmados por este inicio del ciclo escolar y reiteran directivos de CECIT a los padres de familia de agradecimiento por la confianza que le tienen a esa institución para que sus hijas e hijos se integren al CECIT y continúen con su preparación académica. Bueno, ahí está CECIT ya iniciando cursos de este nuevo semestre. Vamos ahora con el tema de tipos de testamento. Sabemos que es sumamente importante un testamento para las personas que se quedan en vida después de una pérdida pero hay distintos testamentos por eso es que la licenciada en Derecho Vanessa Vázquez nos cuenta un poco más de cuáles son los más comunes que se tramitan. Sí, mira, hay distintos tipos de testamentos están los ordinarios y los especiales. Dentro de los ordinarios uno de los más comunes es el público abierto en el cual se da ante un notario público para manifestar pues tu voluntad y en caso de no saber leer o escribir se debe de traer dos testigos consigo. Otro tipo de testamento es el hológrafo en el cual este, el testador lo escribe por su puño y letra esté cerrado y se manda directamente al archivo general de notaría. Ok, perfecto. Cuéntanos, en dado caso de que por alguna situación el familiar o la persona no pueda firmar el testamento qué es lo que procede. Sí, en caso de que dejen intestado pues las personas o más bien los interesados que serían como los herederos ya sea como los hijos deben de acudir ante un juez y se debe abrir un juicio sucesor intestamentario. Ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias por la información y por tu tiempo y pues ya saben ahí en casita entre más pronto podamos hacer el intestado mucho mejor, el testamento perdón, mucho mejor. Con imágenes de Daniel Reyes informo para CNT Majo Ríos. Es el tema del testamento vamos ahora al corte comercial regresaremos con más información aquí a su noticiero CNT pero antes tocaremos el tema de la Unid Campos Tepatitán así que no quieres estudiar no queremos que lo hagas queremos que hagas más que eso hay una forma diferente de aprender inicia una licenciatura o maestría en el campo en Unid Campos Tepatitán manda tu mensaje escrito al número de WhatsApp es 378 117 6307 o visita la internet unid.mx hazlo unid vamos al corte comercial estaremos regresando con información deportiva aquí a su noticiero CNT gracias de nueva cuenta por acompañarnos y permitirnos servirle ya regresamos con Rubio Lubricantes es tiempo de confiar en el aceite de tu motor las tres gamas de productos a diésel las encuentras en Multilu distribuidor autorizado de Total Energies Capturando momentos inolvidables presentamos Estudio Creativo tu compañero de confianza para hacer que tus eventos sean verdaderamente inolvidables ofrecemos servicios de diseño fotografía y videos de alta calidad brindando un toque de profesionalismo y creatividad a cada ocasión especial en Estudio Creativo nos apasiona hacer realidad tus sueños y convertirlos en experiencias visuales inolvidables confía en nuestro compromiso con la excelencia y la creatividad respaldado por la marca TV Cable Tepa y deja que nos encarguemos de hacer tu próximo evento algo verdaderamente extraordinario contacta con nosotros hoy mismo para descubrir cómo podemos personalizar nuestros servicios según tus necesidades mayores informes al teléfono 378 782 3736 o a WhatsApp 378 149 5047 juntos podemos lograr más apoyemos a los niños con cáncer tú puedes poner un granito de arena entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminios Profilo las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer ayudarlos es muy fácil iniciamos hoy soy de la asignatura de pedagogía soy estudiante de licenciatura en pedagogía soy estudiante de licenciatura de administración de pymes y te invito a estudiar en C1 donde cometan las comunidades de aprendizaje además de que los horarios son muy accesibles hay que recordar siempre que la educación es el futuro de todos nosotros las excepciones están abiertas ¡Hey C1 de nosotros! farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión internet y telefonía en cualquier sucursal de farmacias Tepa TV Cable Tepa y farmacias Tepa pensando siempre en lo mejor para ti orgullo alteño conéctate con TV Cable Tepa el mejor servicio de la región de Los Altos disfruta de 30 megas de internet con descargas ilimitadas el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica además de una conexión a internet más rápida y estable por solo 349 pesos al mes contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana Continuamos de 15 noticieros NT agradeciéndole por estar con nosotros bueno este día aprovechando para felicitar al cuerpo de bomberos que hacen su labor de trabajar por los demás siempre gracias por siempre estar apoyando a los demás de forma altruista vamos ahora con el tema de información deportiva con Salvador Gutiérrez Amigos que gusto saludarlos bienvenidos al espacio de los deportes en CNT Noticieros y que le parece si arrancamos la información de este día con la actividad de la jornada doble en la Liga MX donde hoy a las 7 de la tarde en el Estadio Acron las Chivas reciben la visita de los Cholos de Tijuana a las mismas 7 de la tarde en el Estadio Mazatlán los Cañoneros reciben la visita del Puebla y por la noche a las 9 en el Olímpico Benito Juárez los Pumas visitan a Juárez FC en el arranque de la jornada 5 de la Liga MX hoy se pone en marcha la jornada 6 de la Liga de Expansión MX donde a las 5 de la tarde en el Estadio Miguel Alemán el Celaya recibe la visita del Atlante y va por ESPN poco después a las 7 y 5 en el Estadio Huaycura el Atlético La Paz recibe la visita de los Leones Negros por Fox Sports y poco después a las 9 y 5 de la noche en el Estadio Carlos y Turralde los Venados se enfrentan a los Correcaminos también por Fox Sports canales incluidos en la programación de TV Cable Tepa vamos a lo que sucedió ayer en la jornada 7 de la Liga Femenil donde las chivas de visita le pegaron al Cruz Azul por 5 goles a 1 poco después en el Victoria Pumas aprovechó su condición de local para golear a Mazatlán por 4 tantos contra 1 de visita el Querétaro superó a las Centellas del Necaxa por 2 goles a 0 América en su visita al Bajío superó a León por marcador de 3 tantos a 2 más tarde en la Sultana Juárez dio un gran partido y de visita empató a 2 con las rayadas y por la noche en Torreón las Amazonas no tuvieron piedad y golearon a las Guerreras del Santos por 7 goles a 0 con esto América es el nuevo líder con 21 puntos Tigres le sigue con 19 Chivas llegó a 17 Querétaro tiene 15 rayadas con 14 Xolas tienen 13 León con 12 y Pumas con 10 unidades en el goleo individual Lisbeto Valle de Tigres es la líder con 9 tantos le sigue su compañera Mari Carmen Reyes con 8 tantos al momento este viernes arranca la jornada número 8 con la visita de Atlas a las Amazonas en la Liga Femenil MX estos son los temas que le preparamos hoy en materia deportiva lo invito para que no le cambie y siga con nosotros con más temas de interés general aquí en CNT Noticieros muchas gracias por esta información deportiva vamos ahora a hablar acerca del simulador de vehículos si estás pensando en comprar un auto pero no sabes qué modelo se acomoda a tus ingresos la Conducef cuenta con un simulador de crédito automotriz la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene un simulador que te ayuda a calcular qué carro puedes adquirir conforme a tus finanzas personales el enganche y los pagos mensuales disponibles en las agencias cabe señalar que los cálculos presentados son con base en los planes tradicionales de las agencias de autos por lo que pueden existir promociones o condiciones particulares que modifiquen los resultados presentados en el simulador para comenzar a comparar precios y ofertas entre diferentes autos según tus posibilidades económicas debes ingresar al sitio de la Conducef deberás mostrar tus ingresos mensuales el enganche y el plazo a meses que se desea pagar el auto debes tener presente que el ingreso mensual mínimo comprobable es de 6 mil pesos además de que el enganche mínimo es del 20% al valor del vehículo el máximo es del 80% en cuanto al plazo a meses va de los 12 24 36 48 y hasta los 60 es decir liquidar el pago de tu auto hasta en 5 años una vez que ingresas estos datos la Conducef te arrojará una lista de autos que podrías adquirir conforme a tu presupuesto para comprar conforme a las necesidades y gustos para así elegir la mejor opción una vez que eliges el auto que deseas y que mejor se ajuste a tu presupuesto así como las características y comparaciones técnicas correspondientes los datos que te arrojan son el monto de crédito y la opción más barata en cuanto a pago mensual desembolso inicial tasa y pago total con esta información podrás tomar una decisión sabia para poder comprar tu próximo vehículo hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán con esta información vamos al corte comercial estamos regresando con más información aquí a su noticiero CNT ya volvemos instalaciones de primer nivel con personal profesional en cada área la mejor tecnología de diagnóstico con el mejor grupo de especialistas dedicados a mantener tu salud Centro Médico Alteño tu salud comienza aquí TV Cable Tepa y UNI firman convenio presenta tu ticket de pago y recibe un 50% de descuento en la inscripción estudia diseño gráfico derecho comunicaciones administración educación mercadotecnia contabilidad y muchas más mayores informes al 378-782-3048 en pisos y azulejos siempre encuentras lo mejor y por eso bajamos nuestros precios ofertas únicas un 10% de descuento en toda la grifería marca Castel y conoce el mejor adhesivo marca A de 1000 solo en pisos chayo donde nuestro compromiso es servirte en TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea entra a www.tvctepa.com haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736 TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de los altos disfruta de 108 canales con la mejor programación además 20 megas de internet con descargas ilimitadas el mejor servicio y todo con tecnología 100% vibra óptica por solo 489 pesos al mes contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana Tepa TV Channel pensando en ti somos tu canal producimos un programa con la mejor tecnología para llevarte hasta tu casa las notas más relevantes y temas de actualidad además de entrevistas y coberturas especiales sintonizanos los lunes 10 pm por canal 151 para que lo disfrutes con tus seres queridos Continuamos con el tema de la gasolina Como cada semana el titular de la Profeco da a conocer el precio del petróleo así como al estímulo del impuesto Con corte el 17 de agosto aunque siguen altos los precios del petróleo a nivel internacional hubo una ligera baja 77 dólares con 11 centavos de dólar el barril de la mezcla mexicana de petróleo por eso por eso el incentivo que está corriendo por eso el incentivo fiscal en esta semana que está corriendo Encontramos el litro en 24 pesos con 8 centavos. Y en cuanto al respecto del precio del combustible a nivel regional, estos son los resultados. Para la gasolina Magna encontramos el indicador más bajo en 22 pesos con 15 centavos. El precio más alto en 24 pesos con 60 centavos por litro. Para la gasolina Premium el indicador más bajo lo encontramos en 23 pesos con 95 centavos. El precio más alto en 26 pesos con 29 centavos por litro. Para el diésel el precio más bajo lo encontramos en 23 pesos con 48 centavos por litro. El más alto en 25 pesos con 15 centavos por litro. Recuerda que Profeco continúa con la aplicación litro por litro en la cual puedes conocer el precio del combustible más cercano a tu ubicación. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Son los precios de combustibles que se dan a conocer. Esto determinado también con lo que maneja el gobierno federal, con los subsidios y lo que pone Pemex en la venta de combustibles. Vamos con el tema ahora de trabajador social. Se aprobó que cada 21 de agosto se celebre el Día Nacional de los Trabajadores Sociales. La Cámara de Diputados avaló que cada 21 de agosto de cada año se conmemore el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Me dirijo a ustedes desde la máxima tribuna de nuestro país para que el 21 de agosto de cada año sea conmemorado oficialmente como el Día de las y los Trabajadores Sociales. Debe promover el cambio social debido a que su intervención en la sociedad es detonante para las actividades sociales. Debe facilitar la persona que desarrolle todas sus potencialidades. El trabajador social no es un agente intervencionista, sino que su campo se extiende a una cuestión científica de la investigación social. De su desempeño involucra conceptos clave como el bienestar social, cambio social e investigación social, por citar algunas. Se comentó que el trabajo social se involucra en un proceso de investigación e intervención constante, para conseguir el proceso de la sociedad en conjunto. Para lograr esto, es necesario adaptar a las personas a la sociedad y viceversa. Atender sus necesidades, carencias y sus problemas, lo cual implica sacrificio, tiempo, paciencia y esfuerzo. La trabajadora y el trabajador social deben tener en cuenta las necesidades sociales de su desempeño y trabajar bajo las siguientes premisas. Luchar por los problemas sociales, sembrar esperanza y motivar el bienestar social. Señora Presidenta, se emitieron 439 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, por 439 votos, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de agosto de cada año, como el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Vea la siguiente información. Hoy hablaremos del violentómetro y de esas señales que tienes que poner atención y hacer algo al respecto. El violentómetro fue realizado en 2021 por la Unidad Política de Gestión de Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional bajo el hashtag Cero Tolerancia a la Violencia y se divide en tres niveles que se representan por los colores del semáforo, justamente a manera de prevención. De abajo hacia arriba, el violentómetro mide este tipo de maltratos. 1. Bromas sirientes. 2. Chantajear. 3. Mentir o engañar. 4. Ignorar o ley del hielo. Y 5. Celar. En esta etapa comienzan las luces para que te des cuenta de que si sigues permitiendo lo anterior, la violencia aumentará. Así que ten cuidado. La violencia va aumentando y se ve de esta manera. 6. Acechar o estalquear en redes sociales. 7. Culpabilizar. 8. Descalificar. 9. Ridiculizar u ofender. 10. Humillar en público. 11. Intimidar o amenazar. 12. Controlar o prohibir las amistades, los familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales. La violencia va en aumento. 13. Destruir artículos personales. 14. Manosear. 15. Caricias agresivas. 16. Golpear jugando. 17. Pellizcar o arañar. 18. Empujar o jalonear. 19. Cachetear. 20. Patear. 21. Encerrar o aislar. En este punto la violencia es alta, pero todavía puede reaccionar para evitar que te destruyan. Reacciona y acude por ayuda profesional. El último bloque del violentómetro es el que puede terminar en un feminicidio. 22. Sextorsión. 23. Amenazar con objetos o armas. 24. Difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales. 25. Amenazar de muerte. 26. Forzar a una relación sexual. 27. Abuso sexual. 28. Violar. 29. Mutilar. 30. Asesinar. 30. Asesinar. 30. Asesinar. Para prevenir la violencia de género, primero debemos informarnos y educarnos para saber identificar lo que es el maltrato. Lo que no debemos permitir y algunas herramientas como la regla del violentómetro pueden comenzar a concientizar a las mujeres y niñas para que desde edad temprana no se permita ningún abuso. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Gracias, esto fue su noticiero CNT. Soy Basilio Gutiérrez para la Televisión Bucalatepa. Hasta pronto. Mueblería El Gallo presentó Noticias Caracol Noticias Caracol